Uno la violencia la percibe en las calles, la percibe en las relaciones interpersonales. La salida de la pandemia nos ha dejado este fenómeno que yo creo que no terminamos de comprender y dimensionar, pero tal vez tenga que ver con que nos dimos cuenta que somos finitos, que las cosas hay que hacer rápido porque nos podemos morir en cualquier momento. Y pienso, se me ocurre, que eso puede tener que ver junto con la situación social crítica que a muchos les ha tocado padecer durante el aislamiento. Por eso uno nota más violencia en general y es muy difícil en el ámbito político discutir con razones. Siempre se discute con epítetos, con frases rimbombantes y esto perjudica la conciencia política. Uno apunta a generar conciencia política a través de la razón, a través de la comprensión y esto lo que hace en definitiva es favorecer a la derecha, que se niega a que se profundice las problemáticas, a que se comprendan precisamente esto que hablábamos de generar un conocimiento de lo político. ¿Por qué, justamente hablás de que esto, o bueno, o esto le sirve a la derecha, ¿por qué le sirve más a ellos que a otros? Porque la derecha es partidaria del orden, porque la derecha es partidaria, es un orden conseguido, forjado, a partir de las violencias, no solamente interpersonales. ¡Gracias!